Muy buen día, soy el ingeniero Luis Lazo de Pisas de Concreto Shaft. Les voy a mostrar a continuación un ejemplo que realizamos con este molde, con este mismo molde que realizamos esta muestra. Un ejemplo en una casa habitación, realizamos un pasillo de concreto. Por ejemplo, esta muestra es de color hierbabuena desmoldante gris. Queda muy bonito, es un color bastante moderno, con el molde piedra laja. Tenemos en este lado también el mismo molde que utilizamos el piedra laja, pero en este caso utilizamos el color negro y queda bastante moderno también. Es un molde excelente. Bueno, no hablo más, ya saben, cualquier cosa estamos en contacto y los dejo con el video. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!